Hola, ¿qué tal? Saludos, estructura de la médula espinal, materiales, un rectángulo de foamy color beige de 10 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo. Un rectángulo de foamy rosa de 5 centímetros de ancho por 13 centímetros de largo, dos rectángulos de foamy morado de 4 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo, un pedazo de foamy amarillo y un cuadro de foamy blanco de 5 por 5 centímetros. También pueden checar la lista de materiales en la descripción del video. Comenzamos con las meninges o membranas. Con el rectángulo de foamy beige formamos un tubo. Este cilindro será la dura madre o meninge exterior. Con el rectángulo de foamy rosa también formamos un cilindro. Será la aracnoides o meninge intermedia. Con los dos rectángulos de foamy morado formamos dos tubos. Estos cilindros serán la pia madre o meninge interior. Estos tres meninges o membranas forman la estructura de la médula espinal. Armado. Dentro de la dura madre o meninge externa colocamos la aracnoides o meninge intermedia dejándola 3 centímetros fuera y la pegamos. La pia madre o membrana interna las unimos y la colocamos dentro de la aracnoides dejando 2 centímetros fuera que todas las uniones queden alineadas y pegamos. Sobre la pia madre colocamos el cuadro de foamy blanco, trazamos su circunferencia, recortamos y pegamos. En la tapa dibujamos unas alas de mariposa y las pintamos de amarillo. Lo amarillo es la materia gris y lo blanco es la materia blanca. Raíces nerviosas. Del foamy amarillo sacamos 12 tiras delgadas. Pegamos una a cada costado de la materia gris. Las de atrás son raíces nerviosas posteriores. Y las de enfrente raíces anteriores. Pegamos raíz posterior y anterior juntas de cada costado. Si quedan muy largas recortamos un poco. Vamos a colocar de la misma forma raíces a los costados de la aracnoides. Y repetimos con la dura madre. Así terminamos de formar la estructura de la médula espinal. La colocamos sobre una base de cartón y le colocamos sus nombres. Bueno este video lo he resubido, más compacto y fácil de entender. Espero les guste, compartanlo, comenten, suscríbanse, regálenme un like. Y hasta el próximo tutorial. Bye. Chau. 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 Chau.